Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez titanio Por fin terminé el faro, por fin salí del agujero de no tener cemento, no tener vidrio, no tener fibra de vidrio Al final lo ultimo que conseguí fue el vidrio, el colmo, el colmo Tuve que abrir un cofre a nivel 17, que en mi discord les voy a dejar un screen si lo quieren ver Así que bueno, va a ser la primera vez, no he visto videos, pero lo único que sé es que me han contado que es una zona brutal Así que bueno, voy preparado, preparado para lo que venga, vamos para el video Bueno, aquí estamos, vamos a ir preparados, he escuchado que es una zona jodida, así que vamos a ir preparados Pero no me voy a dar el espacio, porque me di cuenta que para llevar todo lo que quería llevar, tuve que llevar cosas a la moto Y el barco tiene poco espacio, así que vamos a tener que hacer dos viajes seguramente Vamos a llevar las cosas al faro y después tendremos que volver acá para buscar más cosas Llevo lo que tengo que llevar al faro y vamos Bueno, acá estamos yendo para allá Agarré todo lo que tenía en la moto, así que vamos directamente al faro Y después hay una incógnita que tuve, no sé qué pasará, no lo quise comprobar, lo quiero comprobar ahora Cuando venimos acá nos da para reparar el faro y el generador eléctrico Pero qué pasa si reparamos el faro primero y después el generador eléctrico Ahora lo veremos, ahora lo veremos Quiero saber si con el faro es suficiente o si reparas el faro te dice Y no, necesitamos el generador No sé qué dice si reparas primero el generador porque no vi videos Pero tendré que verme algún video o alguien me tendrá que decir Así que bueno, vamos a reparar primero el faro Pero antes vamos a darle a estos piratas Que no me jodan, tengo el perrito por suerte Adiós Tienen machete los forros Uh, alto crítico le metió Miren lo que pide De hecho no lo pueden ver Ahora sí lo pueden ver Uh oh, me dejé el vidrio Me dejé el vidrio en la zona Vamos por el vidrio Pero antes meteremos todo lo demás Tengo 10 de vidrio en el puerto No pasa nada, no pasa nada No falta vidrio No falta vidrio No es que me olvide del vidrio De crearlo Hay vidrio Solo que me olvide traerlo Vamos a meter todo, 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 todo Y después volvemos Tranqui, tranqui Y tenemos De hecho, ahora me sirve para volver por las cosas Uh Al final un error Sacó ventaja Perfecto Bueno, aquí estamos otra vez Terminamos de poner el último de vidrio Después traje las cosas Traje algunas pistolas que tenía acá Tengo comidita Y agua Que no había traído Espero que me alcancen las armas Y la curación Y ahora qué Si salgo Ya está O tengo que poner el generador ¿Qué pasa? Yo supongo que tengo que poner el generador Si no, no tendría sentido Pero vamos a ver Bueno Sí, todo igual Hay que armar el generador Bueno A ver ¿Qué hay acá? Acá una vez salió un rodamiento Vi A ver qué sale ahora Sin botín Me cago Me cago Vamos a pasar agachado Porque la verdad No sirve para nada matarlos Lo vamos a ignorar Ignorados Vamos a reparar acá Uh, acá hay un botín Que no va a dar nada seguro Recursos Una cinta Wow Wow Estaría bueno que alguien me diga ¿Qué sale en eso? Si alguien sabe Que salga algo útil Me lo dejan Alguno seguro ya lo sabe Dígalo Por favor Muy bien Tenemos esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuevos datos Cargados Ah Uh oh Me puedo subir al barco, ¿no? Díganme que me puedo subir Uh, nice Ni siquiera me hace daño Pensé que nadie iba a poder subir Y que iba a tardar Y me iba a terminar muriendo Pero no Nice Uh Nueva zona Plataforma petrolífera Demasiado lejos Se necesita transporte Helicóptero Interesante Exactamente igual que acá También nos manda el helicóptero La pregunta es Cuando podemos ir acá ¿Vamos a poder ir acá también? ¿Van a sacar el bunker Charlie? ¿O va a seguir? ¿Qué va a pasar? Pregunta el millón ¿Y acá no se puede ir? Sería bueno Isla muerta Uh, yo no había visto el iconito Ay, qué lindo que es Negrito y blanco Qué zarpado Ya tendremos guía de titanio La verdad Es una zona muy jodida Por lo que me han dicho Así que Vamos a equiparnos Vamos a equiparnos bien Ahora sí Ahora sí A ver Empecemos Con Pistola Porque tiene disparo en la pierna Botiquines Y agachado A ver Zombies Veamos qué hay Antes de pegarle algo Gru Unidor Eso que está allá Un árbol de roble ¿Qué carajos? Tienen largo alcance Oh Oh Hijos de mil Es un asolador de 120 de vida Y son dos Ay Dios Y son dos No 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 Uy Soldado de asalto Vienen un montón Nueve Le meten Hijos de mil Esto es una zona de farmeo Si mueren Pierden todo Fueron muchos zombies Yo quería darle agachado Pero ¿Cuánta vista tienen? Tienen una vista de la puta madre No entendí muy bien Cómo es todo Si me levanto acá ¿Me va a ver alguien? No sé ¿Eso qué es? Parece más grande Gigante frenético Meh Si es un frenético No es una amenaza Este Soldado de asalto Si le pego a este ¿Va a venir alguien más? Hmm A este se le puede dar como ht A este se le puede dar como ht Me agrada Vamos a comer Lo mismo que les dije en el video del bunker alfa Toman distancia Y le dan Está trotando ¿Es el protocolo? ¿Es el protocolo? No No es el protocolo O sea Sí pero no Me da cupones Cupona amarilla Y hay hierro Hmm Interesante La zona es interesante Solo por existir Ya Fragmento Fragmento Sí Se van juntando Hmm A ver Esa cosa puede darnos Bueno Ahí vi cuánto tiene de rango Disparo la pierna Ni a palos Me voy a acercar a ese bicho Como me dejó la ropa Tiene el rango De una abominación tóxica Acá estamos obligados De Pegarle así Con el frenético Vamos a probar algo Vamos a probar algo Vamos a salir de la zona Quiero probar Lo que no se podía en el bunker alfa Lo vamos a probar acá Porque el bunker alfa Antes se podía Pero ahora ya no Antes se podía cambiar de piso Para darle golpe triple Varias veces Pero Ahora lo cambiaron El bunker alfa Así que probaremos ahora Entrar otra vez Tarda un huevo igual Entrar y salir Si tenemos que hacer esto Varias veces Va a tardar un montón A ver Toda la zona está igual Cuánta vida tiene el frenético A ver Si Se le puede ser Cuántas veces Voy a tener que meterle Golpe triple Podrían matarlo Con solo golpes triples Pero bueno Eso tomaría una eternidad Claramente Otro cupón amarillo Dame rojos al menos Si dan cupones Puede ser que estén conectados Con el bunker alfa Eso hay que Testearlo después Soldo asalto Vamos a hacer una prueba Venga guachil Cuatro Las bengalas Las bengalas pueden ser útiles Acá Ya que no se cubren Creo que les pega De 40 ¿No? Cuánta vida 113 Y vamos Ah Pero el perro Le está pegando Necesito saber Cuánta vida Le saca Si el perro No les pegara Sería más fácil ¿Cuántos golpes Eran? No me acuerdo Bueno Después lo pondré En pantalla Cuando haga el video Seguro Lo voy a investigar Después Ahora sí Pegale perro Ahí está Le pega de a 7 Está Está mamadísimo El perro Bueno La bengala sirve Sirve ¿Y qué gaste? Uf Eso fue mucha bengala Ay no Está lleno de zombies Está lleno de zombies Siguen viniendo Ay no wey No Yo me voy de acá Hmm Zombie run Zombie run Con un lanzagranadas Che ¿Cuánto corre ese forro? Ah Me asusté Pensé que me daba Dios Bueno A ver Primera lección No llamar varios zombies A la vez Lección número 1 Ya tendré guía En un futuro Por ahora es solo Temor a la muerte Con eso ya se murió ¿No? Sí Se re murió 6 6 6 4 5 6 7 7 6 Y un 7 No 7 6 Y un 4 6 por 7 42 O sea Le pega 48 O conté mal Tal vez conté mal Puede ser Y el otro Cuánta vida tiene 21 A ver Encima no dejan nada Son los desgraciados Del bunker Del bunker bravo Estos Tienen mucha vida Mucha armadura Son una paja Que juegan la vida nomás Vamos a gastar la bengala Pero fue una buena idea Trae la bengala Porque si te quedas quieto Pegando Oh dios Esto funciona igual Que en la granja Espera 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 Uh oh Estos van a escupir Este va a escupir Uf Funciona igual que un tóxico Funciona igual que un tóxico Vamos perro Perro Bien Perro Bien Oh my god Me salvó la ropa el perro Que buen perro Tanto que lo termino maltratando En los streams Arre Que bien que le hizo el perro Puta madre Me salvó la vida Che pero te pegan de a 30 Te hacen puré estos Te hacen puré Cuando te pegan los 3 juntos Como una inyección de dolor Se cansó el perro Se cansó el perro Ahora si puedo testear A ver Queda otro 66 A ver cuánto le mete 26 40 le pega También le mete de a 6 esta Ok Bueno tenemos algunas vendas Por las telas Tenemos vendas Vestijado por tener vendas A ver Agachados Agachados Al menos no spawnea nada ¿No? Acá Quiero creer que no spawnea nada Yo me curo Por las dudas Ir con machete Es imposible Ir con machete ¿Qué es un suicidio? ¿Qué es esto? Hierro Todo juntito ¿Tendrán bauxita Estos hierros? ¿Tendrán muchos problemas Bauxita? Como en el video De la nieve Que les subí ayer Que les dejo ahí Allá Bien arriba Arre Otro árbol Podríamos farmear roble Porque hay bastante roble ¿Qué hay por aquí? Oh no Oh era emoción Bueno para Zombie pálido Estos zombies que Uy Dios Uy Dios Están cieguitos 320 ¿Me va a ver alguien más? Tengo miedo No me vio nadie ¿Cuánto pega? Tres Estos son fáciles Ah tira un ¿Cómo? Un poquito Resistencia Un poquito nomás Bien A ver Estos zombies Son tan ciegos Como están Pegaditos A la Dentro de una cueva Se quedaron ciegos ¿No? ¿Ves? Pensamiento ¿No? Pensamiento ¿Cómo se dice? Sentido común ¿Qué onda? ¿No ven? Literalmente ¿El poder con un machete? No Con el machete No se puede ¿Pero cuánto lo deja el machete? No 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 ¿Qué mierda es eso? ¿De dónde salió Que se? Acá si puedo No Esperá Pero le estás pegando Al equivocado Qué paja Me van a romper la ropa No meten una verga de daño Pero bueno Yo que sé Tranqui Ropa SWAT Para el inicio Ropa reforzada Para después Interesante Acá no necesito ropa SWAT Claramente Este zombie No pide ropa SWAT No pega un carajo Lol Vamos a tirarlo Bueno Nos curamos Y volvemos A ver Me contaron Que acá puede salir Un oso Pero no me salió El oso Así que bueno Alabado sea el señor Le damos con la sierra Pero no entendí Esos zombies ¿Me vieron? ¿O qué onda? Tranqui 320 encima Están innovando con números No tienen zombies Con 320 De vida Si llamo este ¿Qué tan cerca viene? Ah Vienen los dos Claro No sé si se puede A pegar triplay Lo veré en un futuro Tenemos titanio Titanio Titania Pero antes Antes Vamos a terminar De farmear Antes vamos A la otra cueva A ver Agachado Hay un gordo Ahí No me gusta Ver gorditos Porque puede ser Algo peor No parece ser Algo grave Pero me da miedo Igual Ese cuenta Como jefe ¿No? El que matamos El flaquito El acechador ¿Habrá un jefe solo? ¿O dos? No sé Pero Dentro de las cuevas Son bastante tranquila Cosa parece Fuera de las cuevas Ya Esos que escupen Son horribles Se imaginan Te escupan dos veces Te agarran los otros Te pegan de A 30 Creo que pegan de a 30 Y olvídate Olvídate de tu supervivencia Ah No me jodan No puedo pegar Pegarles Tiene que haber una forma De pegarle triple Por acá Ahí Bien ¿Y ahora? No Ahora no Ah Me cagó el machete Que tenía Tenía uno solo La próxima me traigo dos A ver Acá no se puede pegar triple Supongo Aplastador pálido Bien Está tranqui Está tranqui Está tranqui No sé cuántos jefes Habrá en total De variaciones Porque si hay un oso Asumo que Reemplaza Al acechador Y si puede haber Más de dos No sé cómo será Bueno ¿Eso fue todo? ¿Esa estaba la zona? Hmm Tenemos La huesta Durabilidad Eso fueron tres hits ¿No? Cuatro Cinco Interesante Espera ¿Por qué no le puedo apuntar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uh Son cinco hits Interesante Puedo predecir cuánto sale Cuánto sale en total Entonces Cuánto titanio se puede formar Con una Aunque varía la cantidad de titanio Salió dos Y salió tres Acá Se usó hace cuatro Eso sí lo sabía Porque se había re Spoilado Así que vamos a sacar C4 del buzón C4 del buzón Dos C4 No suicidarse Con el C4 Gente Por favor Recursos A ver Conseguimos recursos Eran dos Más tres Cinco O sea conseguimos seis Con un C4 Seis con un C4 Es muy poco Es muy poco Seis con un C4 No me gusta No 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 gustarme Bueno a ver Cuántas minas de titanio hay ¿Qué hay? Cinco minas de titanio Y dos de C4 Algo así Algo así No Cuatro Había dos Dos y dos Y una y una Parece ser Uno de titanio Jate Dios mío Qué desgracia Qué desgracia A ver cuánto sacamos acá Corre 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 Tenemos catorce Catorce Sacamos seis Siete Seis ¿Será siempre seis? ¿Será siempre seis? Es una buena pregunta Déjenme en los comentarios Si saben si no es siempre seis Yo no lo sé Lo veremos en un futuro Cuando haga una guía De la zona de titanio La verdad es una agonía Esta zona de titanio Así que vamos a tardar Un buen rato En sacar una guía De esto Uh miren Huesos grandes Voy a ponerlo en automático Para que revise toda la zona Y vemos que conseguimos Además de titanio Bueno Tenemos que crear una herramienta Conseguimos Veintisiete fibras Treinta y tres Vayas Doce de piedras Nueve de madera Tres de estos fragmentos Que la verdad Yo reciclé cinco Y no me dio un solo Lingote Y doce semillas Vamos a crear un pico Y un hacha Para farmar todo lo demás Y voy a dejar el titanio Y las cosas importantes En el barco Gastamos Casi una sierra Dos armas de fuego O sea una bengala Una glock Y una y media O sea se gastan Casi tres armas de fuego Uh es mucho eh Mucho Como tres glocks serían Bueno Esto es todo lo que conseguimos Las fibras Las vallas Ya las conocían Ya las vieron Las semillas también Conseguimos huesos grandes Del jefe Que es el acechador Es el mismo Del de las alcantillas Me parece Si no es el mismo Bueno uno parecido Veinte de titanio Que puede variar Puede ser menos Como puede ser más Creo que puede ser un máximo Si llega a ser siempre seis Serían doce Más cuatro Y entre cuatro Y dieciséis Doce más dieciséis Sería un total de veintiocho Entre dieciséis Y veintiocho De titanio Si consigue parece Creo Es una suposición Con mucha suerte De haber una posibilidad De conseguir veintiocho No Debería Conseguimos Un total de Sesenta y tres De madera Talando árboles Y Veintiséis De hierro Y cuatro De bausita Mmm Bausita Sirve Me sirve Así que si vienen acá Agarran la bausita Importante Tres fragmentos De coraza blindada Que no sé si salen Siempre tres Puede ser más O puede ser menos No lo sé Eso lo veré Cuando lo haga Varias veces Y gastamos Dos hachas Y este pico Y o sea Nos sobró dos de piedra Que los dejé en la lancha Y de armas de fuego Que es lo más importante Una glock Casi full modificada Una bengala Que hace mucho más daño Que la glock Y media glock O sea Yo diría que serían Tres glocks Full modificadas Es mucho Y casi una sierra Casi una sierra Y un pedacito de mis seis Ya haré guía más adelante Pero para una visión así De pájaro ¿Cuánto es? Gasté cuatro botiquines Porque usé bengalas Y le disparaba Corría Le disparaba Corría Si me disparo Me quedo quieto Disparándoles con una glock Voy a gastar mucho más Y si toca el oso Seguro se gaste más también Y un traje Y un pedazo de otro Si les llega a escupir el otro Y varias veces Van a gastar más Así que bueno Tengan cuidado con eso Y bueno Dos cupones de los Freticos Que loco ¿no? Así que bueno Ah Y gastamos Un Sería un 20% 15% 20% Más o menos 20% De esta wea De la perforadora manual Bueno Claramente Es una zona Late game Diríamos En términos Técnicos Es una zona Que solo se puede hacer Si sos muy avanzado Pero Tengo una hipótesis Para futuro Con la sierra Se puede dar golpe triple Y ya vimos Que con el frenético Le dimos golpe triple Volvimos a entrar Volvimos a salir Al revés Volvimos a salir Volvimos a entrar Y Seguía con la vida Gastada O sea que Si hacemos eso Repetidas veces Gastamos 3 sierras Tal vez se pueda Con 2 no creo que se pueda Pero bueno Es una hipótesis Para futuro Es mucho 3 sierras igual Pero armas de fuego También es mucho Son 3 glocks Es una locura Así que bueno gente Si les gustó el video Les invito a suscribirse al canal A darle like Y a activar la campanita Para ver más videos míos Si les gustó mucho Vayan a la descripción Y tienen las redes Tienen la plataforma morada Que hago stream casi todos los días El discord El instagram Y el twitter Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós